La deforestación en los últimos cinco años ha significado para Nicaragua la pérdida de más de un millón de hectáreas de bosque denso. También en los últimos años se ha visto disminuido en un 35% el promedio de lluvia según datos del Centro Humboldt. Los bosques latifoliados también se han reducido significativamente al punto de duplicar el dato oficial de deforestación que aparece en el más reciente inventario forestal nacional realizado por el INAFOR en el año 2008. Esta situación mantiene alarmados ambientalistas del país. El bosque latifoliado se ha disminuido en un millón 32 mil hectáreas entre el año 2011 y el año 2016. Un cuarto de esa superficie corresponde a las reservas de biósfera de Bozaguá y del sureste. Encontramos también de que la tasa de deforestación con respecto al periodo 1990-2000 que había identificado la FAO como de 3% se duplicó para el periodo 2011-2016 al 6%. Si tuviésemos que priorizar los problemas en base de lo que hemos estado viendo en los últimos años, yo diría que el principal problema ahorita que confrontamos es la falta de agua o la pérdida de las fuentes de agua tanto superficiales como subterráneas. Problema que se está acentuando y va a continuar acentuándose en la medida en que los cambios climáticos que ya son manifiestos y que van a pronunciarse o hacerse más frecuentes en el futuro van a ir realmente destruyendo todo ese potencial que ahí tenemos y que hemos manejado en forma tan displicente y tan descuidada. Pero también esto genera riesgos a la seguridad de la vida de la población y a la estabilidad social y económica del país. Está íntimamente vinculado, está asociado a lo que nos está ocurriendo con relación al clima. Probablemente la amenaza más severa de los últimos años del planeta Tierra sea el calentamiento global. Esto viene a complicar prácticamente todos los escenarios que uno pueda imaginarse. Es decir, tiene afectaciones en la vida nacional, en actividades económicas como la agricultura, la ganadería, la capacidad de acceder a agua para consumo humano, la erosión de los suelos, etc. Es decir, el calentamiento global está afectando prácticamente toda nuestra vida, nos está complicando la vida. Pero estamos a tiempo todavía los nicaragüenses de salvar el mayor potencial natural de nuestra tierra y si estamos a tiempo, ¿qué deben hacer los gobiernos para prevenir y mitigar estos significativos daños? Necesitamos hacer un manejo racional y sostenible de los recursos naturales y de los ambientes naturales. Ya no se puede seguir talando los bosques en la forma irresponsable que se está haciendo, porque el bosque no solamente es productor de madera, el bosque principalmente es productor de agua. Y si hay interés por comerciar el bosque, entonces que los verdaderos reforestedores planten sus propios bosques y dejen en paz el bosque natural que es el que provee todos los beneficios al resto del pueblo. Otros ambientalistas han puesto sobre la mesa y aprovechando el panorama electoral una propuesta de agenda ambiental para el desarrollo sostenible Nicaragua 2020, basada en la situación actual. Estamos pidiendo un incremento presupuestario para las instituciones que atienden el ambiente para Marena, INAFOR y el ANA, un incremento del 10% anual por 5 años, porque a por ahora estos presupuestos no llegan al 1% del presupuesto general de la República. Creemos que el INAFOR no es el lugar apropiado del Marena, no creemos conveniente que la institución encargada de velar por la protección del ambiente sea la misma encargada de entregar los permisos de explotación forestal. Y estamos pidiendo que se instale la Comisión Nacional de Cambio Climático, pero además todas las comisiones mixtas de gobierno, sociedad civil. A la creación de una ley marco de cambio climático. Es fundamental que nuestro país tenga una ley marco de cambio climático. Guatemala ya tiene una ley marco de cambio climático, México tiene una ley marco de cambio climático y es importante que nosotros, en el marco también de que nosotros como países vulnerables ante el cambio climático, debemos de contar con un instrumento legislativo, que es la ley de cambio climático. Mientras tanto el compromiso debe ser de todos los nicaragüenses, porque salvar las reservas naturales, los mantos acuíferos, los sistemas de biosfera y lacustres, en un compromiso con el mundo de salvar un país que posee el pulmón de Centroamérica. Entonces nosotros le estamos fallando al país, a la región y al mundo, al tolerar que esas áreas estén siendo destruidas.